...de trapo, me dijeron, Vicente, ¿por qué no nos pones en contacto con algún intelectual que éticamente, humanamente, y que además escriba bien y quiera ayudarnos, apoyarnos? Y yo ahí pensé en Alfredo, y ahí fue donde Alfredo empezó a escribir estas crónicas que hoy culminan con este libro. Y pensé en Alfredo, y estoy feliz de haber pensado en él y en la existencia de este libro, porque creo que es bueno hacernos cargo de algunas frases que hubiéramos pagado por haber escrito. Por ejemplo, esta de Marx. A veces soñamos que nuestros amigos son eternos. La realidad es que nadie es eterno, y creo que el amor, el reconocimiento, los amigos deben dárselo en la alegría de la existencia y no en los recuerdos. Y en esta alegría de la existencia, yo digo públicamente algo que ya también lo he escrito y que está en el libro. Yo considero que Alfredo Grande es uno de los mayores intelectuales de nuestro país, que tiene una verdadera arraigambre humanista, que su socialismo lo acompaña con su conducta, y que además tiene una capacidad de pensamiento y una capacidad de escritor que hace que todo esto que yo estoy diciendo, y que puede ser visto como guiado por la amistad, sea así, está guiado por la amistad, pero también está guiada por la propia obra y por la propia conducta pública de Alfredo Grande. Por eso cada vez que sueño con hacer algo, entre los primeros que pienso en invitar, tanto para triunfar como para que nos echen, por lo tanto, bueno, aquí estamos, con pelota de trapo, con Alberto, quiero quedar como que yo elogio a él, pero ¿por qué no hacerlo? Tenemos el orgullo de compartir esta aventura del libro con Alberto y es una de las tantas cosas, de las hermosas cosas que hace la gente de pelota de trapo. Y Alberto es pelota de trapo, no es el único, pero es el corazón, el alma de esta institución que hace que uno pueda sentirse que más allá de que la cultura en nuestro país muchas veces entre en momentos que nos avergüenza o tenga por exponente a gente que uno quisiera nunca haberla visto, tiene también esos momentos de fulgor, de esplendor, de coherencia y entonces otra vez decimos, vale la pena navegar por estas aguas. Yo escuché con alegría a Susana porque dice cosas de vida y también compartir la angustia por las cosas que está diciendo y que todos sabemos que están pasando. alguna vez escribí que si hay algo más atroz que matar a los niños es ser parte de un tiempo social en que una sociedad convirtió a esos niños en niños que mataban. Eso es más atroz todavía y habrá que dar cuenta. Esos niños que matan no vinieron de otro planeta son nuestros hijos han crecido por nosotros somos responsables por ellos. Hubo un tiempo en este país en que podemos hablar de esas madres a las que les sacaban los hijos incluso incluso en los momentos en que estaban dando a luz. Otros eran hijos más grandes adolescentes también y el poder se los llevó. Y hemos visto todos estos días rostros rostros canallescos canallescos espantosamente canallescos como estas mujeres del espectáculo la señora Degrán y la otra señora Susana ya no sé cuánto que las veíamos rodeadas de los militares hablando en favor de ellos burlándose de quienes en aquellos años luchábamos por los derechos humanos y ahora se han puesto a la cabeza para pedir que matemos a nuestros niños. En realidad ellos contribuyeron a que los niños de nuestra generación fueran asesinados y ahora otra vez como mujeres asesinas vuelven a pedir la sangre de los niños. hoy hace unas pocas horas y por eso seguramente no está en el libro de Alfredo pero merecerá estarlo en la ciudad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa un niño de siete años fue asesinado de un balazo en la cabeza por robar un pajarito en una jaula. si yo lo escribo en un poema mío va a decir Vicente ya está pasándose de romántico era como un símbolo de todo lo que nos han destruido pero el tema de fondo es que al pajarito y a la jaula y al niño estaban ahí y no es que los trajimos de una fantasía de una metáfora de la literatura y no voy a cargar las tintas sobre quien los mató no conozco las circunstancias del hecho porque no importa aunque sí importa pero va más allá de lo que importa a quien pertenece la mano del que mató al niño y al pájaro y a la jaula y a nuestra vida el tema es quien está detrás de todo eso y siempre es la misma historia esa riqueza que no termina de conformarse aunque destruya todo lo que de la vida merezca quedar en vida y esas bocas corruptas guiadas por el desamor que alimentan lo peor que cada uno de nosotros tiene porque también esas muertes algo de nosotros tiene no fuimos criados para esto algún día podíamos soñar que nuestras almas daban para más que esto pero también el pensamiento enseña que uno engendra y planta los vientos que luego son tormentas acaso Platón ya no nos alertaba diciendo cuando conviven la ciudad de la riqueza y la ciudad de la pobreza solo es de esperar tragedia violencia y muerte y todos sabemos en que se ha convertido nuestra sociedad y como a caballo de los intereses de la riqueza y del privilegio cualquier intento de cambio se convierte en algo a destruir y quienes como decía Susana desechan morir en soledad como los elefantes y desechan avergonzarse de su vida muestran lo que son si les quitamos la vida si les quitamos el amor nadie pida luego que tengan piedad por nosotros estamos en el medio de la muerte y lo más trágico es que esa muerte la estamos haciendo nosotros que creemos el libro de Alfredo nos da para todas estas cosas que pensamos pero también y ahí está el tema Alfredo no se deja caer por la tristeza por la depresión por la melancolía por todo lo que está detrás de estas muertes de la muerte de la muerte de la muerte la muerte de la muerte Gracias por ver el video